Saludo 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 Ni chusay con chicao Da chico arango a un sí Da chico arango a un sí Da chico arango a un sí Ni chusay con chicao Vichica vinde y cojín Y con y con anda aquí yo Cubica vinde aquí yo Sayo en caña si casi yo Vichica vinde y cojín Y con y con anda aquí yo Cubica vinde aquí yo Sayo en caña si casi yo Súper con nacey Música Y con y con anda aquí yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!